La, 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 la Cuando vuelvas a mí, la tristeza se irá Quedará en el ayer, como un sueño fugaz Cuando vuelvas a mí, volveré a encontrar Al besarte otra vez, el amor que perdí Cuando vuelvas a mí, como te abrazaré Cuando vuelvas a mí, cuando te adoraré Cuando vuelvas a mí, ya no quiero pensar en perderte otra vez Cuando vuelvas a mí, ya no quiero pensar en perderte otra vez La, 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 la Cuando vuelvas a mí, otra vez cantaré, dejaré de soñar y será realidad. Cuando vuelvas a mí, cómo te abrazaré, cuando vuelvas a mí, cuánto te adoraré. Cuando vuelvas a mí, ya no quiero pensar en perderte otra vez. Cuando vuelvas a mí, ya no quiero pensar en perderte otra vez. Cuando vuelvas a mí, cómo te abrazaré, cuando vuelvas a mí. Cuando vuelvas a mí, cuánto te adoraré, cuando vuelvas a mí. Ya no quiero pensar en perderte otra vez. Cuando vuelvas a mí, ya no quiero pensar en perderte otra vez.